de la cancha Cuchy buscando que opasar Cuchy Un saludo en la puerta en el palco de la linea en el palco de la montaña ¡Apamante! ¡A falta! ¡Water! Escombe lente Llama El pequeño time Cúbeta lo martínez le dieron espacio Seca la gana de la mano de Cuchy Cuchy buscando que opasar Y cruza la media cancha lentamente Pedro Pardo buscando los cortes, Hosing Arianzo prende los motores, 1, 2, con Bogotá Martín, ¡ay sí! ¡buen par! Pedro Pardo buscando el guión pasar, consiga la equivalente, consiguió Martínez de Martínez, no Manuel, Manuel consiguió Martínez, buscando, consiguió Bocotá Martínez, lo sembraron pero antes, en el balón Bocotá Martínez, consiguió el gozo, ¡solga la bomba, señor! ¡el rebote para Paloma, Paloma sconsiguió la de Antonio, leo de Antonio prende los motores, ¡seguirá, abre mí! ¡seguirá con el balón Bernardo Martínez, con Bocotá, 1, 2, como impegna con el salón de la cancha, riscaldó que ha pasado sin esta división, ¡bien! ¡ah, no, 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 seguirá con el balón el equipo de la cuota, ¡wow, el total! ¡ah, no, 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 no! ¡ay, no, 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 no! ¡un minuto, lo sabe Bocotá Martínez! Llama la calma lentamente, Dios mío… ...oyé al calma… ¡Vamos! Se queda con el balón, el monstruo, mira, se la sacó con Venano Martínez, el Punturre no falló. Otra oportunidad más, da aquí me leí, un minuto solamente. Se lo goza, llevo estilo, me paga el equipo con ales bueno, se lo tocaba en la vida. Y el destino, con el balón, 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 con el balón. Se queda con el balón, con el balón, con el balón, con el balón. Se queda con el balón, con el balón, con el balón y con el balón. ¡Gracias! 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 ¡Duos acaps喜. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Morza! ¡Morza! ¡Tacing una punta! ¡Cabuelas! ¡Suscríbete! 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 ¡Mirote! ¡Suscríbete! ¡Aprende está él! ¡Sequithá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!